Para entrar en calor, hoy, en Comando Actualidad. Esto va a estar, que se va a chupar uno los dedos. Magníficas. Para comer cocido montañés hay que venir al lugar donde nació, a Cantabria, al Valle de Cabuérniga. En este pueblo, Barcena Mayor, conjunto histórico-artístico y uno de los 20 pueblos más bonitos de España, viven no más de 25 personas en invierno y hay 5 restaurantes. Y en todos ellos el plato estrella es el cocido montañés. Vicente, ¿qué es esto que está cortando usted? Berzas. Berzas. Berzas para el cocido. Berzas para el cocido. ¿Quién se las compra? Las urbanas, a Madobo. ¿Un restaurante? Sí, un restaurante. ¿Y a cuánto vende usted las berzas? Al restaurante. Esta caja de 10 euros, que pesará 10 o 12 kilos. ¿10 o 12 kilos? ¿Esta caja de 10 euros? Sí, ya verás que lleva. ¿Qué es Rubi? ¿Qué me traes? ¿Unas berzas? ¿Eh? ¿Cómo que sí pesa? Me veré yo más con ella. Vamos a picarlas. Tengo entendido que en este pueblo se vive prácticamente del cocido. Es el plato estrella, ¿no? Eso es. No sé cuántos cocidos vais a preparar hoy. Pues unos cuantos. Si queréis os enseño las perolas aquí de alubias. Ah, ¿ya estáis con los preparativos? Ya estamos, ya estamos liados. Esta es la alubia por la que se hace el cocido montañés. Una de las cosas particulares que tiene este cocido es que no lleva garbanzos. No. Lleva alubias. Este es de alubia. El cocido montañés es alubia. Estos todos los productos son de la zona. Vale. Luego llevan por todo lo de cerdo. Este, por ejemplo, que es el tocinito blanco, salado. Bueno, pues lleva costilla, que es esto. Lleva el chorizo. Sí. Y lleva la morcilla de año, que le llamamos aquí. Bueno, tipo la morcilla asturiana. ¿Cuánto tiempo tiene que estar cociendo? Pues dos horas y media, más o menos. Dos horas y media. ¿La berza en qué momento se le añade? Cuando ya está cocido. ¿Esto qué es? Esto es venado. Ah, o sea, carne de caza, ¿no? Eso es. Barcelona Mayor está dentro de una reserva y hay caza mayor. Hay venado y jabalí. Y aquí es muy típico. Lo más típico de aquí es el cocido montañés y el venado estocado. ¿Cuánto tiempo lleva este restaurante? Pues en julio haremos cuatro años. No sé si es el último restaurante que se ha abierto aquí o... Exactamente. No sé si es muy aventurado abrir un restaurante en un pueblo con tan poquitos vecinos, teniendo en cuenta que ya hay más restaurantes. Pues sí, la verdad que sí, que fue una aventura, además en plena crisis. Estamos encantados de verlo. Sí, ¿os va bien? Muy bien. Amador. Mónica, de Comando Actualidad. ¡Habéis contratado! ¿Habéis contratado gente del pueblo? Sí. Por supuesto. ¿Cuánta gente tenéis? Ahora mismo, por ejemplo, en la cocina, ¿cuánta gente tenéis? Hacemos cuatro en cocina. Sí. Y pues cinco en sala, cuando es un día fuerte, hacemos seis, siete. Yo no sé cuántos cocidos se pueden dar en un día como hoy. 150, 160 raciones tienen que salir. 160 raciones de cocina, ¿verdad? Y solo un día. Sí. Y ahí estamos viendo la benza que ya se ha cocido. Y ahora lo vamos a echar en la lubia, ¿vale? Así. ¿Por qué no se cueste todo junto? Porque esto necesita mucha más cocción que la lubia. Y ahora despacito, para que no rompa la lubia, lo vamos mezclando así despacito, despacito. Una ración de cocido tiene casi mil calorías. Tranquilamente. Sí, ¿no? Mira. Claro, si te comes todo el compango que te venga, no. Exactamente. Además, me llama la atención que aquí todo, este es el restaurante, aquí todo está dentro de estas casas de piedra. Todo tiene que ir acorde a lo que es el pueblo, el entorno del pueblo. Sí. Todo tiene que ser de madera, de piedra. Y claro, no puede resaltar nada, sobre nada. No sé si es muy caro comprarse aquí una casa o alquilarla, por supuesto. Esa casa oscilará entre los 80 y 100.000 euros tranquilamente. Porque este pueblo, ¿qué antigüedad tiene? Pues data del siglo XI, creo, el año 1040 aproximadamente. Dicen que es el más antiguo de Cantabria. Tenemos menú del día, primer plato cocido montañés. Eso es. Y yo no sé si el que se mete un cocido montañés, luego le da ganas de tomar venado estofado, cintas de lomo, ternera... Pues aunque no te lo creas, sí. Sí. Si solamente quisiéramos venir y tomar una ración de cocido montañés, nosotros cobramos 6 euros. ¿6 euros? Una ración de cocido. Dos de cocido, una sopa y una ensalada mixta. De segundo, una de escalopines y una de venado. Bueno, señores. Un poquito de cocido por aquí. Qué rico. Bien. Ahí estamos. Ay, qué pinta más buena. Buen provecho. Veo que habéis pedido dos raciones, pero veo que vais a comer los cuatro, ¿no? Aquí el cocido cunde mucho. Cunde, cunde. Lo quieren probar todos. Buena pinta tiene. ¿Qué tiene el cocido? Que viene aquí la gente de propio a por ello. Hombre, porque el Valle de Cabúrniga en Cantabria es un referente para el tema del cocido montañés. Es como la cuna del cocido montañés. Entonces, pues, aparte, vienes al Valle este porque hay muchas rutas para andar, en el monte, toda la reserva del Saja y todo esto. ¿De dónde venís vosotros? De Vilasaca. De Vilasaca. Yo estoy trabajando aquí. Tenemos a ella que está trabajando aquí. Y han venido a verme. ¿Qué os está pareciendo a los que estáis comiendo cocido? Bueno, es contundente, es muy bueno y no nos vamos a acabar seguro. Oye, quiero que me eches aquí unas raciones de cocido. Es que han venido todos estos y tengo que... Venga, dámela, que te lo lleno ahora mismo. De familia. Necesito que me llenéis todo esto de cocido, ¿vale? Hasta arriba, por favor. ¿Cuántos os habéis juntado vosotros hoy? Pues hoy somos 7 u 8. ¿Sois de los 25 habitantes que vivís aquí todo el invierno o no? No, nosotros vamos y venimos. ¿Y ahora cogeis la olla y os vais para casa o cómo? No, no, ahora... No, ahora tomamos la ronda y luego como hay más bares, pues aquí ya todos. Y vamos a tomar el blanco a otro, a otro. Este es un lavadero donde se lavaba antiguamente. ¿Esto? Sí, pero no es muy antiguo. Este se hizo cuando yo tenía 8 o 9 años. Ahora está todo reformado y muy cuidado, ¿no? Está reformado, sí, claro, porque las casas también se iban cayendo. La gente se caía una casa y como no había poder económico para arreglarla, pues se metían en casa de un familiar que a lo mejor se había ido a Andalucía, porque aquí hace muchos años la gente emigró mucho a Andalucía. Este pueblo llegó a tener, ¿cuántos? 280 y tantos vecinos. Sí, o más posiblemente. Es curioso que allá donde miramos vemos un mesón o restaurante y cocido montañés. Y cocido montañés, sí, sí. O sea, donde pone restaurante pone cocido montañés, ¿no? Aquí el cocido es tan famoso y la gente viene tanto al cocido que hasta embotado lo tienen. ¿En botado? En botado también. Vamos a ver. Hola. Hola. Nos llama la atención que vendes cocido montañés en conserva, en bote. Y sale riquísimo. ¿Esto cuántas raciones son? Dos. ¿A qué precio lo vendes? 6,40. ¿Cuánto tiempo lleva este restaurante en el pueblo? También todo el público, desde 1939, más o menos. ¿Seréis el restaurante más antiguo del pueblo? Sí, hombre, por supuesto. ¿Hay negocio para todos? Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, cuando hay gente y tal, hay gente para todos. Cuando no hay pleno invierno que hace muy malo y tal, pues es toda una cadena, vamos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una mesa al lado, que ya han terminado. Buenas tardes, que aproveche. No sé si os puedo preguntar que no quedábamos ni una gota del cocido. ¿Qué tal está el cocido? Espectacular, muy bueno. Sí. Hemos pedido cocido montañés, alurbia roja. Sí. Y muy bueno. ¿Qué habéis pedido de segundo? Solomillo, Solomillo. Solomillo, algo ligerito, ¿no? Sí, sí. Sí, ligero. Venga, que aproveche. Gracias. Mira, esta es nuestra casa. ¿Ah, esta es vuestra casa? Sí, esta es nuestra casa. ¡Qué bonita! Como hace muchos años, meses, señor. En el segundo plato, pues hemos puesto huevos fritos, que nos gustan mucho, huevos. Sí. Y luego esto que es borono, y esto es con la sangre del cerdo, con harina de maíz, con harina de trigo. O sea que no tenéis suficiente morcilla y suficiente compango con lo del cocido. Pues yo prefiero comer un poco menos de compango y comerme el huevo con el borono, que está muy rico.